Música Hoy es jueves 19 de mayo del año 2022 Estamos con la famosa Caterine Marcela Quiñones ¿Edad? 36, puedo cumplir 37 ¿En qué edad estás? Hoy estoy por acá, por Santa Rosa de Cabal Y es que tu papá tomaba mucho viagramón ¿Tomaba qué? ¿Tomaba mucho viagramón tu papá? No, resultó bien contento Se fue y tuvo más hijos por fuera Pues sí, tenía mucho aliento Sí Entonces, mi papá se fue y nos dejó ¿Qué edad tenías tú? Ocho años los menos ¿Cuándo yo tenía ocho años? Pues, pero igual seguíamos hablando Pero si él se fue de la casa cuando yo tenía ocho Y tuvo hijos con otra señora ¿Dos? Sí Listo ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Un montón de cosas Empecemos ¿Cómo qué? Necesito ser más paciente ¿Pero es impaciente? Súper impaciente Súper impaciente Mucho Entonces, ¿no se puede enfermar usted? ¿Por qué? Y le explico lo que no se puede enfermar Porque usted sabe que en los hospitales Solo le dan cama y habitación A las personas pacientes Si no son pacientes No le dan cama y habitación Ah, yo nunca alcanzo cama en los hospitales Claro, porque es que usted no es paciente Ya sabe por qué ¿Listo? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mi mal humor Tengo muy mal humor ¿Le ponemos uno bien bueno? Sí, por favor Listo, le ponemos uno bien bueno ¿Qué más vas a cambiar? Mi ansiedad Soy demasiado ansiosa Demasiado ansiosa Siempre he sufrido de obesidad O sea Siempre he venido Y nunca he perdido peso Siempre he sido así Y quisiera decir Que todo eso tiene alguna raíz Listo Emocional ¿Qué más? Bueno Tengo una pésima relación con mi mamá Horrible ¿Pésima? Yo No No podemos durar Un día juntas Sin pelear ¿Y quién gana las peleas? Ella Es difícil Yo no tengo nada de paciencia Entonces eso es Un choque seguro siempre Peleamos todos los días ¿Y quién tiene más experiencia en peleas? ¿Ella o usted? Ella ¿Entonces le gana? Muy bien Usted que se pone a pelear con alguien que es profesional en peleas Que tiene más experiencia Más conocimiento Y que es más grande Tiene más fuerza que usted Sí Yo soy de usted No sigo peleando ahí Siempre yo perdiendo las peleas Si usted ganara alguna Aurelio Es que yo siempre gano Pues hay de vez en cuando alguna Ah no Si gana de vez en cuando alguna Entonces sí hágale No siempre pierdo con ella Ah no 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 Muy boba ¿Usted se perdona por boba? Sí me perdonó por boba No perdónese por haber sido tan boba ¿Qué más va a cambiar hoy? Quiero Necesito Yo tuve un noviazgo Hace un tiempo Después de ahí Aunque yo ya Se supone que perdoné todo Siento como un dolor Todo el tiempo Entonces yo necesito Para como ese dolor A ver si puedo seguir adelante Novia aunque siga atrás Pero lo importante es que siga Oiga muchachita Y ese Que fue novio ¿Cómo se llamó? Sin apellido Sí Sebastián ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos Sí Ya me dejó y se casó Como hace siete años Y yo no he sana O yo no sé O sea casi diez años No Como siete años Ah sí Pero desde que no he tenido Relaciones estables Ni fijas Nada No, espere un momentico Espere Es tan intensa Déjeme escribir Tuve un noviazgo Con Sebastiana De siete años Terminamos y él se casó Sí Listo Terminamos Ya va a superar Su tercera relación Y yo no he podido Se casó No he podido tener Otras relaciones estables No Entonces le consigo un Oscar Debería Yo le consigo un Oscar Un Oscar juicioso Sí Aurelie, ¿por qué un Oscar? Porque usted sabe Que el Oscar Es el que le gusta A las artistas de cine Y si ella se merece Un Oscar Usted también Yo no sé Que tienen los Oscars De bueno Pero las artistas de cine No trabajan Por un Fernando Ni por un Martín Ni por un Fran Es por un Oscar Y usted sabe que es cierto Sí Entonces le conseguimos un Oscar O un Aurelio Sí El que está más juicioso Usted me dijo a mano Ah, no, el Oscar El más juicioso Que el Aurelio Sí Listo Siga con la lista A ver qué más falta A ver Necesito ser más disciplinada Yo empiezo proyectos Ya empiezo cosas Y un momento a otro Me desentro Ya no sigo No vuelvo Algo cursos Y empiezo Y ya se me quita el ánimo Y voy a hacerlas Ser más disciplinada Para ir al gimnasio Perversa Listo Dejar Ser más segura de mí Porque Insegura Soy muy insegura La autoestima ¿Se la subo bastante O se la dejó así como está? Mucho Entonces la subimos Y los distantes Yo la subimos Entonces la subimos bien alta Ajá ¿Qué más? Quiero poder tomar decisiones Más fácil Yo pienso mucho 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 Antes de hacer algo Pienso Espere que no me di cuenta Cuántas veces repitió mucho Repitió como tres Entonces pienso mucho 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 Como cinco Mucho Antes de hacer algo Yo puse tres veces ¿Qué más vas a cambiar hoy? Y se puede Y se puede trabajar Y yo soy muy distraída A mí todo se me olvida Todos los volatos Es que todo se me olvida Es que todo se me olvida Y usted para qué cree Que inventaron estos papelitos No lo inventaron para eso Para tomar notas No, yo soy súper disperta Mire, mire Mire todos los que yo tengo Es que tomo Tomo Yo tomo notas Y se me pierden las notas Ah no Entonces En un papelito ponga Las notas Las tengo en tal parte Yo tomo notas Y se me pierden las notas Oiga Pero usted no tiene Más mala memoria Que yo Imagínese que a veces Estoy parada en la puerta Y yo no me acuerdo Yo estaba entrando O estaba saliendo Tengo que ir a buscar El papelito Para mirar Si estaba entrando No, está parecida Por el mismo nivel bajo Ah no Yo le regalo papelitos Unas llaves Las puedo estar buscando Diez veces Y tenerla en el bolsillo Busque primero en el bolsillo Usted es muy boba Busque primero ahí Si no está en ella Busque en otra parte En el viento Y claro Voy a tratar No, tratar no va a ser Voy a hacer Listo, ¿qué más vas a hacer? Yo creo que ya está A mi larga Bueno, me gustaría Saber Si de pronto Mi mamá y yo Nos conocimos antes En serio Porque ella y yo Parecemos enemigas naturales Si nos conocimos antes Y por eso es que Vivimos tan Emprendizadas Sí Listo Entonces vamos a comenzar Hago una pausa en la película Para tomar café Y los comerciales Bueno Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional espiritual ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Un tío ¿Cómo se llama? Francisco Digamos Pacho Listo, Pacho ¿Hermano de quién? El tío de mi papá Paterno Quién más se ha muerto Pues una abuela Pero yo no la Ah, bueno Mi bisabuela Ella se me conoció Se murió cuando estaba muy pequeñita Pero Pero te conoció ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí 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 me conoció Eh Ay No me acuerdo Ah, no Tío No O sea No me acuerdo Hablando de ir al baño Y la abuelita Se llama No me acuerdo Ay Se me fue en este momento Usted fue en la que dijo Yo le pregunté ¿Cómo llama a su bisabuela? Y me dijo No me acuerdo Sí Ella se murió hace bastante Pero no me acuerdo En este momento Soy la Soy la Sí Soy la Oiga Oiga Como yo vivo solo aquí Yo también soy soy la Soy la que barre Soy la que hace el almuerzo Soy la que lava la ropa Soy la Soy la Soy la Bueno Entonces Vamos a comenzar Terminó el recreo Usted piensa que Yo me vine a reír Y me ha hecho reír Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Que vamos a comenzar Como te decía Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Sicoemocional Espiritual Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento De tu vida Que te marcó Y me lo dices Niña o grande Triste o con miedo El tío Pacho O la abuela Soyla Uno Dos Tres Si era de Dios De noche ¿Con quién estabas? Cuatro ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? Era de día o de noche ¿Qué estaba sucediendo? ¿Con quién estabas? ¿Estabas triste o con miedo? ¿Estabas pequeña o grande? Ahora voy a contarte una cinco Y me dices Eso que estás pensando O recordando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Tres ¡ינara! Cuatro Tres action Tres HBO Tres Eso que estás recordando, ¿qué estás pensando? ¿Tú alguna vez has ido al odontólogo? Sí. ¿Y permaneces con la boca cerrada o la abres? ¿Ahora? Pues aquí también la tienes que abrir para yo poder saber qué estás pensando. Estoy buscando. ¿Y qué estás buscando? Yo le ayudo a buscar. El momento muy triste. Pues vamos a ese momento mientras encuentras algo. ¿Qué encontraste? No sé, tengo muchas ganas de llorar. Ay, qué problema hay en llorar. ¿Llore? Todos los niños cuando nacen, si no lloran, usted sabe que la enfermera o el médico le dan una palma en la nalga para que llore. Lloran los guaduales. Dicen que lloró Jesús. Llore el sauce llorón. O no llore con ganas mientras yo tomo café. ¿Qué? Soy triste. ¿Por qué me van a ganar de llorar? Ay, qué problema tiene, llore. No sé, llore, 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 que soy gratis, llore. Pero es el que me van a ganar. Yo no llore con ganas. No sé, llore. Si no llore. No sé, llore, llore. Quiero ganas. Gracias. Mientras lloras, yo quiero hablar con el tío Pacho. Permítele que se exprese a través de tu mente. Pacho, te saludo. Y mientras tu sobrina llora, yo te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu sobrina es fea o es linda? Dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Qué dices? Pues dígaselo también. ¿Qué más cualidades tiene tu sobrina, además de ser linda, inteligente y llorona? Ella es muy juiciosa. Es muy juiciosa. Muy trabajadora. Ajá. Pacho, ¿le quieres enviar un abrazo desde la luz? Sí. Anda, abraza a tu sobrina linda. Dale un abrazo. Bien cariñoso de oso. ¿Qué sin audio? Pacho, yo voy a leer lo que escribí con tu sobrina, a ver tú qué le aconsejas. ¿Era impaciente? ¿Tu sobrina era así desde niña? No. ¿Y qué le sucedió que ella cambió? Toda enojada, mucha, mucha, todo, todo era. ¿Y eso lo tiene desde niña, enojona o eso fue después? No. Ella es una niña muy linda. Ella es una niña muy linda. Muy buena gente. Pacho, ¿entonces tú crees que le pasó qué a tu sobrina linda? Pacho, te voy a hacer una pregunta directa, aprovechando que eres espíritu. ¿Sabes si alguien abusó de tu sobrina linda? No. No. ¿Sabes si alguien la trató mal? Mucho, todos. Mucho. Dame el nombre de alguien que la ha tratado mal, Pacho. No, en general, ella, la mamá le dice cosas muy malas, muy bien. ¿Tu cuñada la ha tratado mal? Ella es una mujer de mi sopino, no. Ella le dice cosas muy bienes, a veces es muy buena con ella. No, Pacho, espera un momento que voy a ir a hablar con tu cuñada. Luz Helena, te saludo. Estamos hablando de tu hija. ¿Consideras que es fea o linda? No sé. Listo, no, no sabe, ya contestó. La primer palabra es la que vale, Luz Helena. No sabes. ¿Y es linda o es inteligente o tonta? Sí, ella es inteligente. Listo, es inteligente, pero no lo dijiste así como con mucho entusiasmo. Listo. ¿Le has visto alguna cualidad buena, positiva a tu hija? Sí, antes me ayudaba mucho. Antes te ayudaba mucho. O sea, que la estabas viendo como una sirvienta. A buen entendedor, pocas sirvientas bastan, Luz Helena. ¿La valorabas porque te ayudaba? Sí, ya ella no hace nada de lo que le digo. Ay, es que ya es una señorita. Ya es una señora bonita tu hija. Ya no es la muchachita que manejabas con un dedito. Ya no es. Ella ya creció, ya no es un pollito, ya es una gallina y bonita. Aunque usted lo duda, pero es bonita. Grosera, me confieso. No, ¿cómo que grosera? A ver, dime un ejemplo, Luz Helena, de una grosería que haya dicho tu hija. La más grosera que te acuerdes. A ver, no sé. ¿Cómo así que no sabe? Si usted acaba de acusar a su hija que es muy grosera y le digo, dígame, pues una grosería. Ah, no, yo no me acuerdo. No, entonces inventa la Luz Helena, pero ya usted tiene que sacar los pies por donde metió la cabeza. ¿Qué es lo que es? Ella. Ella con la gente de la calle es muy distinta, súper atenta a mí. porque es que los de la calle le dicen como está de bonita, como eres inteligente la abrazan, los de la calle dígame la verdad, ¿usted hace lo mismo? no entonces, ¿cómo va a ser igual con usted que con los de la calle? mi hermosa cosa, a mí me gusta entonces, vea, Lucelena, es muy sencillo si usted no sembró maíz, ¿cómo quiere recoger maíz? si no sembró papas, ¿cómo quiere recoger papas? si usted no sembró afecto, ¿cómo quiere recoger afecto a su hija? me parece falso todo es falsedad ella, que le quiero mucho a uno, pero uno le dice que haga algo y dice que no o para los demás está, pero para uno nunca está no, no está un momentico, Lucelena, que te pillé en una mentirita para mí nunca está y entonces, ¿con quién peleas caucho de Dios? no, 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 no más bueno, pero dígame una cosa, Lucelena, ¿la hizo usted con el lechero o la hizo el lechero con la vecina? confíese en eso ¿quién la hizo? la hiciste, la hice yo con ese, con ese negro la hiciste tú con ese negro ajá, pero ese negro era el que palpitaba tu corazón a ese negro fue el que le diste tu cosita me arrepiento me arrepiento te arrepiento tarde llegaste, Marqués, arrepentido de esa relación con el negrito salió una hermosa niña sí sí ajá, entonces dígaselo reconozcaselo, aunque sea una vez y reconozcale que usted pasó muy bueno con ese negrito ni tanto ni tanto vení, Lucelena, confésame que una cosita ¿cuántos hijos tuviste con el negrito? tres tres, listo, tres, tres, muy bien, tres y usted era de las que al primer disparo que había en embarazo tenía que hacer varias veces hasta que por fin cae en embarazo o sea que usted se acostó más de tres veces con el negrito por lo menos cuarenta sí, claro ah, sí, claro entonces sí, pero es que el negrito lo hacía muy bien no, sí, al principio al principio y después ya se fue quedando en aliento no es que él tenía ya otro municipio él ya tenía también que hacer por otro lado y usted sabe que eso se cansa y a veces eso le quedaba sin aliento al negrito sí, me dejó embalada con esos tres pelados sí, embalada con tres pelados y dígame una cosa ¿cuánto valen los tres pelados? ¿en cuánto los vende? lo que me den ¿lo que le den? vea, le doy quinientos pesos entréguemelos no entonces, pues vuelve la otra pregunta ¿en cuánto los vende? no sé, yo les he invertido mucho tiempo listo, valore su tiempo póngale un precio es que hay un árabe en Egipto que está comprando tres hijos porque él no puede tener familia pero tiene mucho dinero, mucho póngale precio a sus tres hijos yo todo lo que he tenido se lo se da listo todo entonces, para que recupere lo que usted invirtió póngale precio y el árabe mañana mismo lo lleva para Egipto póngales precio ¿cuánto vale lo que usted invirtió? no no tiene con qué pagar ah, no tiene es un árabe riquísimo tiene petroleras vende arena de ese desierto para construcción no, no, él sí tiene usted póngale el precio ¿en cuánto los vende los tres? no, no no, déjenme los ahí ah, ahí sí cuando le paran las cañas ahí sí recula ahí ya para atrás no, déjenme los ahí no, no, no hagamos un trato pues lleguemos a un acuerdo venda una venda a la negrita ¿en cuánto vende a la negrita? no ella es mi hija entonces, ¿por qué pelea tanto con ella? si la quiere tanto ¿por qué le pelea? yo creo que sea perfecto vea, perfecto no lo logró ni Dios ni Dios si Dios es perfecto ¿por qué la primera creación le quedó mal hecha? si es perfecto y era capaz de hacer universos de la nada ¿por qué necesitó una costilla para hacer a Eva? ¿y por qué se le olvidó hacerla? si es perfecto porque hizo a Lucifer un ángel hermoso portador de luz para que le ayudara en el paraíso ¿y por qué ese negro se le torció y le puso competencia bar el infierno en bello abierto a las 24 horas? vea Lucelena no es perfecta usted va a ser perfecta su hija pues ya puede no, ya no puede es que es perfecto nadie nadie ha logrado serlo dígame la verdad Lucelena usted es perfecta entonces como un ser imperfecto quiere hacer algo perfecto explíqueme eso que no lo entiendo un ser imperfecto haciendo una hija perfecta no sé entonces si no sabe no meta las patas me hace el favor y pídale perdón a la niña antes de que se case y se nos vaya para otra casa a tener otra familia y sabe que se iba a casa ¿que que? por ahí hay un Oscar tirando de los perros no la veo ¿que? no la veo ¿no la veo? pues no mira usted ha estado ciega de ver las cualidades de su hija abra los ojos del alma y mire a su hija un Oscar o sea que usted va a ser abuela de unos nietos hijos de Oscar a ver si si trae algo que sirva ninguno trae nada que sirva no el Oscar si no hay que ser que le gusta el artista de cine no sé mi otra hija tiene una no tiene nada mi hijo no la funda inútil entonces no me imagino que se iba a traer por ahí cualquier cosa ahí está bueno entonces si trae un Oscar le pide perdón si ojo pues que prometió que si ojo que prometió que si o tiene que ser muy bueno porque es un Oscar un Oscar usted no me dijo que tenía que ser muy bueno usted me dijo que aceptaba que fuera un Oscar no yo no quiero que ya pasen los trabajos que yo pasé y es que pasaste muchos trabajos con tu amorcito Roger muy duro muy duro ay pero ese fue mejor con esos tres muchachos yo no sabía qué hacer pero Luz Helena llore llore toda esa tristeza que tiene acumulada llorela mientras yo tomo café déjela que salga desahógase no ya yo muestro que llore mucho ya no ya no yo me di cuenta que todavía tiene llanto termine de llorar lo que le falta porque usted va a ser abuela y queremos que sea una abuela bien feliz bien sonriente bien positiva bien optimista bueno bueno ya por lo menos se empezó a reír vamos bien Luz Helena vamos bien ya que agregaste la risa ¿qué más quieres poner Luz Helena? ¿quiere poner un buen genio? bueno hágale pues un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara porque Luz Helena usted sabe que Aladino tenía muy buen genio pero él lo guardaba en una lámpara así como árabe no usted coloca en su corazón y en su alma Luz Helena un genio mejor que el de Aladino paciente tolerante cariñosa comprensiva dulce sexy romántica sensual coqueta hágale pues póngale mientras yo tomo café saque ese diablo que usted tenía como genio y ponga uno mejor que el de Aladino cuando la haya puesto me dice que voy a mirar como quedó bien bueno bien bueno sonriente sonriente alegre positivo optimista cariñoso sexy romántica sensual si quiere si quiere si quiere ya eso es cosa suya ponga erótica también si me dice cuando que voy a probar a ver si yo muy bien catering observa el genio que puso la mamá y dime como te parece analízalo bien tranquila mira a ver si te gusta ese genio porque todavía todavía se puede cambiar listo se está riendo muy bien observa el que más le notas distinto es lo que ya si me quiere es que antes no lo sabía decir porque como a ella no le dieron amor a ella no le dieron afecto ella no tenía afecto para dar nadie da de lo que no tiene y nadie enseña de lo que no sabe ella no fue a la escuela sigue mirando el genio que puso a ver si te gusta ya me está enojada ya me está enojada ¿le quieres enviar entonces buena vibra buena onda buena energía a tu mamá aprovechando que está estrenando genio entonces envíale buena vibra buena onda buena energía bueno pacho continuamos con tu sobrina mira a ver si todo lo que producía la impaciencia ya fue retirado para que cuando se enferme la reciban en los hospitales porque a él les gustan son los pacientes si yo creo que sí listo entonces vamos al punto siguiente pacho antes tenía mal humor ah pues imagínate si antes tenía era un diablo y dice que el genio imagínate que ese genio el diablo no lo tenía una lámpara como el aladino lo tenía así como en un volcán de azufre echando llamas candela llamaradas por todas partes ahí tenía el genio y dice que el diablo observa como quedó el nuevo genio que puso está tranquila o sea te gusta ese genio ya para tu sobrina si muy bien entonces vamos al punto siguiente antes era demasiado ansiosa que era lo que ansiaba tu sobrina linda porque una cosa es ser ansiosa porque yo ansío algo y otra cosa es un temor porque la ansiedad en el fondo también es un temor a algo que va a suceder es que uno cree que va a suceder que estaba causando la ansiedad en tu sobrina linda inteligente toda la gente la gente le estaba causando ansiedad tu hija a tu sobrina linda inteligente me dicen que ella es fea la compara con la hermanita la hermanita es bonita pero ella es más linda por dentro por fuera pero yo pregunto una cosa eh pacho los que la comparaban sabían de belleza son jurados del concurso internacional de Cartagena porque si son jurados saben de belleza si es válido lo que dicen pero si son ignorantes que van a saber de belleza yo no sé yo la conozco desde chiquita y siempre me ha parecido linda listo ya eso es lo que vale pacho eso es lo que vale lo otro que dijeron esos ignorantes metiches eso no vale entonces dile a tu sobrina linda que lo que dijeron los metiches no tiene valor porque ellos no saben de belleza ella sabe ya sabe que yo se dejo a llevar ella sabe ya sabe que es el ingenio vea para reforzar eso que le estás diciendo pacho le quieres dar cinco abrazos de oso cariñoso meloso y ya con eso sellamos ese capítulo en la vida de tu sobrina yo creo que sí dele cinco abrazos bien melosos cinco un 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 el último el último es el mejor bueno Pacho mira a ver si ya eso llenó el vacío de afecto que había en tu sobrina linda no sé, ya como que me duele algo no sé qué Katherine ¿qué es lo que dice el tío? ¿qué te falta? no sé es vacía si yo por ti no tengo nada a lo mejor si está vacía miremos a ver a lo mejor hay gente que es vacía Katherine haz un escaneo interior una introspección de tu ser y observa si está vacía míralo bien por todos los rincones porque a lo mejor sí y en ese caso si está vacía hacemos el reclamo eso tiene garantía antes es mucha gracia a usted la hicieron Roger y Lucelena de noche a lo oscuro antes usted quedó muy bien hecha imagínese si a lo oscuro y de noche quedó tan bien hecha entonces imagina donde lo hubieran hecho a las 12 del día en la calle con bastante luz entonces imagina la cantidad de gente mirando cuando la están haciendo no eso hubiera sido una romería antes quedó muy bien hecha de noche y a lo oscuro entonces siguen buscando a ver si realmente está vacía para hacer el reclamo yo no veo nada entonces parece que sí está vacía Lucelena entonces tenemos un reclamo de garantía parece que hay que volver a hacer a la niña otra vez y hay que volver a hacer con Roger porque es el papá no, yo con él se lo vuelvo a hacer usted tiene que responder por esa garantía la niña dice que ella está vacía por dentro que no tiene nada que es solo un forro de piel pero que por dentro no tiene nada que está vacía y eso tiene garantía es boba como va a estar vacía eso dice ella y a la niña le creo voy a decirle que vuelva a mirar Katherine, tu mami dice que vuelvas a mirar que ella está convencida de que sí tienes todo por dentro sí ah, bueno Lucelena, tranquila ya la hija tuya, linda, inteligente volvió a mirar y se dio cuenta que sí que está completa entonces Katherine ahora que te has dado cuenta que estás completa déjame otra vez con el tío Pacho Pacho sigue mirando a tu sobrina linda mira a ver si había más motivos para la ansiedad ella todo lo quiere controlar todo ah, no, eso no lo logró ni Dios imagínese que cuando yo era niño en la casa de mi abuelo donde yo vivía solo había un televisor en ese tiempo tener un televisor era un lujo y eran esos grandes y a veces mi abuelo se apoderaba del control y no nos dejaba ver a los nietos las caricaturas y entonces en un descuido del abuelo ¡pum! agarramos el control y lo escondíamos para que el abuelo no lo encontrara porque no nos dejaba ver televisión entonces tu sobrina quiere tener el control no, no, que lo comparta ella quiere que todo vaya como ella quiere entonces no, 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 no eso no es así sí yo pienso que ella tiene que relajar que ella, que ella, que ella todo vaya a dar yo pienso lo mismo no, 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 no entonces ella como campesina no te imaginas que se espera siembra las semillas y se siente esperar a ver si ya salió la matica y si ya puede recoger la cosecha no, eso no es así mi abuelo decía un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar un evento para cada tiempo y cada evento a su tiempo ella tiene que aprender a esperar usted imagina a su sobrina manejando un carro se pasa todos los semáforos en rojo no espera que se pongan en verde ella los quisiera si pudiera los cambiaba todos para pasar rápido ah no pues si tiene plata para pagar todas las multas que se los pase todo en rojo pero tiene que tener mucho dinero no, no, no denle una clasecita de paciencia a su sobrina linda la ciencia de la paz paz, ciencia ciencia de la paz entonces mientras usted le da una clase corta, ultra rápida de la ciencia de la paz yo tomo café oye Pacho ¿y cuál era el motivo de esa ansiedad? ¿cuál era la causa? todo ella quiere complacer a todo el mundo eso es eso es imposible no lo logró ni Gautama Siddhartha no lo logró ni Jesús de Nazaret no lo logró ni el presidente Putin de Rusia no, no, no ella que se va a esa nube no sé porque tiene tanto miedo que nadie la quiera no sé hagamos una cosa Pacho usted la quiere siempre entonces lo que ella estaba diciendo ya no se cumple porque en el diccionario español de la Real Academia Santa Roseña de Cabal muy claro dice que para que a uno nadie lo quiera nadie lo debe querer por lo tanto si tú la quieres ya lo que ella dijo perdió validez espero un momentico Pacho yo le pregunto lo mismo a la abuelita Soyla abuela Soyla te hago la misma pregunta que le hice a Pacho ¿quieres a tu nieta? habla fuerte abuelita que yo estoy muy lejos te la cuidaba cuando estaba chiquita estaba pendiente que tuviera su ceterito me encantaba gordita cachetoncita oye abuelita y todavía sigue cachetoncita ¿cómo te parece tu nieta cachetoncita? linda ella es linda toda ella toda es linda pues dígaselo dígaselo a su nieta linda que toda es linda así cachetona ella toda es linda ella toda es linda pero a mí me decía que no lo sabía ella te deja meter viejas a la cabeza que no necesito no, no a los metiches que les diga out fuera ay, tan linda que se cómo no vas a ser linda mami abuela sube la autoestima bien alto lo más alto que puedas muestra muestra a tu nieta linda todas las cualidades que tiene como no vas a ser linda esa nariz ah y así caña sin carbura ella ella es y es toda especial muy tierna y juiciosa yo la cuidaba y ya no no hay que hacer nada 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 habla fuerte abuela porque yo estoy muy lejos para que te escuche bien o acerca más el micrófono a la boca súbelo más a la boca el micrófono abuela me alegra mucho verlo hacía mucho uno la veía tan grande muy grande muy bien abuela tu nieta linda quiere saber en vidas pasadas quién fue dale gusto quiere saber qué relación tuvo con luzelena qué eran antes y ahora abuela enciende la luz del cuarto para que se vea mejor porque está poniendo oscuro abre los ojos de tu nieta linda y enciende la luz listo entonces ahora sí abuela muestra a tu nieta linda qué fueron ella y los selena antes no se conocían no las veo la relación de este par de zumbapicas ya queda bien a partir de hoy sí no es difícil es muy complicado no es cerca pero sí abuela luzelena que es contigo es nieta tuya la mujer de tu nieto es la mujer de tu nieto no ya entendí es la mujer de tu nieto y es complicadita tú que la conoces terca terca qué mujer tan terca pero esa fue la mamá que le tocó a tu nieta a tu bisnieta sí sí es verdad bueno abuela tu bisnieta quiere empezar las cosas y terminarlas imagínate por ejemplo abuela donde ella empieza una relación sexual bien agradable y no la termine cómo queda eso ella se entusiasma se emociona pero al otro día ya ya no ya no le gusta ya no le parece tiene muchas cosas que no le gustan y deja de hacer las cosas las deja de hacer entonces abuela qué vas a hacer ahí para mejorar eso en tu bisnieta ponerle ganas a las cosas pero hasta el final hasta el final no póngale ganas que alcance hasta el final póngale bastante ganas es lo que sobre que sea la más ganosa de todas las bisnietas no 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 bueno no listo abuela Ella pensaba mucho antes de hacer poco. Podemos cambiar eso, abuela. Que piense poco antes de hacer mucho. Es todo lo contrario, dale la vuelta. Pensaba mucho para hacer poco. A partir de hoy, que piense poco para hacer mucho. Ya le tienen miedo a las consecuencias. ¿Y cuáles consecuencias? Si estoy en la edad media, la queman viva. Pues no esté en la edad media. Si estuviera en la Inquisición, la torturan para dar gusto a Jehová. Pero ya no esté en la Inquisición. Si estuviera en la época de los vaqueros norteamericanos y los indios, le dispararían flechas. Los perfectos no se equivocan. Dios mío, a mi fe. No, pero... Explícale que no le va a pasar nada. No le pasó nada a Dios con semánta error, semánta equivocación. Imagínense la cantadera de agua tan enorme que se gastó en el primer diluvio. Para inundar el error que él tuvo. No supimos cuál fue el error porque cómo lo inundó con ese diluvio. Pero ahí quedó ahogado en el agua, un error de Dios. Lo que pasa es que él lo supo tapar, lo tapó con agua. Ya le dije. Ella se puede equivocar. Todo se equivoca. Claro. Todo el que tiene boca se equivoca. Y no hay nadie perfecto. Nadie, nadie. Yo ya le dije. Ya. Espero que entiendan. Sí. Oye, abuela. Mi mamá decía que yo le había quedado perfecto. Pero algún defectico debo tener, si buscamos bien. No, hasta que yo buscaba mucho no lo he podido encontrar, abuela. Todos, 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 todos en el momento de tu ocasión. Entonces ya tu nieta quedó lista. A ver, ya. Ya está bien ya. Entonces ahora que ya tu nieta quedó lista, la despiertas bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien optimista. Listo, con el mejor de los genios. Listo, abuela. Entonces procede a despertar a tu nieta. Bien feliz. Bien feliz. Bien feliz. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Sí. ¿Qué le quiere decir a tu fan, a tus seguidores? No sé. ¿Qué les quiere mandar? No sé. Saludos. Pues mándeselos, ahí los tiene usted. Los seguidores, los fans están pendientes de que su ídolo les hable. No sé, eh, ¿qué les digo? No, por decir alguna cosa. Hable de Santa Rosa de Cabal, de las bellezas que tienen allí para visitar. O hábleles de que próximamente va a estar con ellos en el estadio. En fin, alguna cosa. ¿Se fue el sonido? Les mando un saludo desde acá, desde Santa Rosa de Cabal. No sé, los invito a que vengan y conozcan conmigo. Bueno, entonces la pregunta que hago a todas las ídolos. ¿Permites compartir esta experiencia con tus fans? Acerca el micrófono para escucharte. Sí, sí. Bueno, entonces te explico cómo ver la película. Voy a suspender la grabación. Listo. 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 Gracias por ver el video.